Buenas noches. A ver, es difícil porque hay muchas sensaciones o muchos sentimientos encontrados, ¿no? Yo creo que hemos empezado bien el partido, creo que hemos empezado haciendo las cosas muy bien, creo que las defensas alternativas les han generado a ellos dudas y bueno, creo que estamos haciendo bien. Lo que pasa es que hemos tenido en los primeros 12 minutos ocho pérdidas que a ellos les han dado muchas canastas fáciles, ¿no? Algunas pérdidas provocadas por lo que ellos proponían, sabíamos que llevan las últimas semanas defiendos bloqueados con cambio, es un equipo muy físico y nosotros hemos estado toda esta semana trabajando, intentamos ver situaciones fáciles para tener luego el objetivo, pero también hablamos que es difícil entrenar una defensa de un equipo cuando tú, por ejemplo, no tienes o ese tipo de jugador o ese físico, ¿no? Hay una jugada que define perfectamente, ¿no? La primera vez que hemos jugado el mismatch interior con Joey, que está defendido por su base, su base la mete un tapón, ¿no? En uno contra uno, es el físico que ellos tienen. Y bueno, hemos intentado buscar allí situaciones, no encontramos, otras sí y luego otras pérdidas de poca concentración, ¿no? Recuerdo una de Fran que jugamos una situación y Fran se equivoca y pasa el balón a alguien que no hay nadie. Y eso pues nos genera dudas, ¿no? Y luego hemos tenido un momento malo y nos hemos vuelto a meter, ¿no? El inicio del tercer o cuarto ha sido, pues ellos meten un tiro, después de los otros de tres defensas seguidas meten un tiro, nosotros perdemos otro balón, nos hacen una bandeja, metemos otro una canasta, atacan ellos, perdemos el balón, otra canasta y se nos han ido a 20 en un momento, ¿no? Habíamos hablado de empezar bien para que no pasara eso. Y luego creo que el equipo, pues también con situaciones más agresivas en defensa, ha intentado correr más, intentando atacar con otro tipo de situaciones los cambios de ellos, pues hemos encontrado algunos tiros mejores, más acierto, hemos conectado con la grada y nos ha dado pues una energía que era muy necesaria para como estamos ahora. Y luego, bueno, al final también ese ritmo loco que hemos querido jugar en defensa nos ha hecho también en algún momento tener decisiones más en ataque que se han transformado en canastas en carrera de ellos. Como resumen, pues agradecido al esfuerzo de los jugadores, a todo lo que estamos haciendo ahora, a cómo estamos trabajando, pero evidentemente queremos ganar, ¿no? Y bueno, pues eso nos frustra un poco, pero hay que seguir trabajando y hay que seguir, por lo menos, con el nivel de energía, de concentración, de actividad, de intensidad y de querer, de hambre, que hemos tenido en la segunda parte. Y en la primera no ha sido mala, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que ese número de pérdidas, creo que han sido 12 en la primera parte, nos ha hecho mucho daño. Sí, sobre todo porque ellos se merecen eso, ¿no? Yo no puedo reprochar nada a ninguno de los jugadores con los que trabajan, no puedo reprochar nada, o sea, no hay ninguno que diga, bueno, este es un Jeta, algunos tendrán más problemas físicos, otros menos, pero hay jugadores que, los que tienen más problemas físicos vienen a trabajar antes para poder llegar a un buen nivel, hay un nivel de implicación alto y en eso no puedo reprochar nada a nadie, nada a nadie. Bueno, contento porque, por lo menos, yo creo que el aficionado, vosotros lo conocéis mejor, lleváis mucho más tiempo que yo, pero he visto una conexión y, por lo menos, contento de que los jugadores se vayan con la tranquilidad de que el público les ha agradecido ese esfuerzo y eso para mí es muy importante porque, de verdad, estos chicos se merecen cosas buenas. Sí, comentaba antes en la televisión, está aquí Paco, entonces me parece que me repito, pero bueno, vosotros no estabais. Dentro de las pequeñas batallas que tenemos ahora mismo, una de ellas, evidentemente, es ganar, ganar. Otra de ellas, para nosotros muy importante, es de esta adversidad generar una oportunidad y la oportunidad es Guillem. Guillem, en el mejor momento de la temporada, cuando, en su primer año de profesional, de verdad, porque Guillem estaba a caballo, pero este es el primer año donde no tiene esa responsabilidad, es difícil ser profesional, en su primer año estaba acostando, pero cuando mejor estaba tuvo esa lesión. Y contento porque ya el día de Granada lo hizo muy bien y hoy creo que lo ha hecho muy bien, se lo ha visto valiente, tomando buenas decisiones, se ha equivocado, pero yo prefiero que se equivoque porque toma decisiones, porque tiene iniciativa, a que no se equivoque simplemente por miedo a eso. De hecho, es algo que hemos hablado mucho este año con él, o he hablado yo mucho con él, de que tenía que ser valiente y tomar decisiones, ¿no? Si no, no iba a mejorar. Y para nosotros es una importante batalla porque Guillem tiene el contrato con nosotros, es un jugador en el que queremos mucho, es un jugador de la cantera, es un jugador de aquí y es un jugador en el que tenemos muchas expectativas puestas y él está trabajando para ello. Entonces, dentro de lo difícil que es venir a una rueda de prensa a decir que estamos contentos por algo después de perder y de esta racha negativa que llevamos, pero estamos contentos por ver cómo Guillem está bien.